Música Muy bien, buenas tardes a todos, tanto los presentes como los diferidos y los que están en otros campus. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, de haberme dado la oportunidad de hablar sobre un tema que habitualmente está ausente en nuestros currículos, que es el tema de las relaciones entre la guerra y la ciencia. En general, podría decirse que el problema de la guerra es un gran ausente en todas las consideraciones filosóficas. Habitualmente se considera que se tiene una cierta tendencia a considerar repugnante hablar de una cuestión que es excesivamente dolorosa, está relacionada con la violencia y nosotros tenemos una cierta tendencia a considerarlo un problema espectral. La guerra aparece y desaparece, se introduce en nuestras vidas y se elimina de ellas y tenemos una tendencia a considerarla como un acontecimiento ante el cual nosotros no podemos hacer absolutamente nada. es inevitable. Estamos acostumbrados a considerar que los terremotos son inevitables, los cambios climáticos son inevitables, las guerras son inevitables, con igual tendencia a considerarlas en este ámbito de, digamos, necesidad. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y conforme vamos ampliando nuestras capacidades de conocer nos damos cuenta que hay cosas que aunque son inevitables deberían serlo, deberían ser evitables y que acontecimientos a los que atribuimos simplemente una cierta capacidad de aparecer en nuestra vida sin ningún tipo de control en realidad son resultado de nuestra acción, de nuestra acción colectiva. Nos sentimos un poco imposibles o incapaces de actuar contra ellos pero todos tenemos la sensación de que el resultado de esa acción es el resultado colectivo de nuestra actividad. El ejemplo clásico que se puede poner ahora es el cambio climático, calentamiento de la Tierra, problemas de aumento del tamaño del agujero de la capa de ozono, etcétera, son simplemente por ponerles algo, algún ejemplo. La guerra en realidad es uno de esos ejemplos en los que parece que nadie tiene la culpa, parece que nadie la promueve, pero está ahí y en el fondo estamos absolutamente convencidos de que es el resultado de nuestra acción. Evidentemente no individual, pero sí colectiva. La guerra está relacionada con la violencia y voy a hacer esta pequeña introducción para intentar relacionarla con la ciencia. Está relacionada con la violencia pero de una manera diferente a la violencia. Somos capaces de hablar de la violencia mientras la violencia tenga un carácter meramente individual. Algunas veces no se asusta la existencia de acciones violentas que se repiten. Por ejemplo, en mi país de origen, España, ahora hay una discusión un poco ácida acerca de cuál es la violencia que se da en la vida doméstica. Se habla de ello, por lo menos se habla. Hemos pasado, digamos, el escalón de querer ocultarlo a poder hablar de ello. Cuando hablamos de ello nos damos cuenta de que la violencia doméstica no es simplemente que haya una parte de la familia que ejerza dominio sobre la otra sino que llegamos a ver que hay una parte de la familia que siempre es la misma que ejerce violencia sobre otra parte de la familia que también siempre es la misma. La segunda parte es llegar a la conclusión de que esa violencia se traduce muchas veces en muerte. Es decir, una persona es atada a una silla se le rocia de gasolina se le incendia y muere. Por ejemplo, estoy diciendo una noticia que aparece en la prensa no estoy intentando dramatizar. Cuando el siguiente paso es contar el número de víctimas se llega a la conclusión de que hay más de 50 víctimas al año es decir, una persona a la semana muere no de esa manera pero por efecto de esa violencia. Y el resultado es que se convierte en un problema colectivo. Hay una violencia colectiva hay una violencia de una parte de la sociedad contra otra que habitualmente son las mujeres y además se llega a la conclusión de que esa persona que ha sido atada a la silla a la que se le ha rociado de gasolina y a la que se ha incendiado su cuerpo había presentado 35 denuncias previamente por malos tratos. Y sin embargo, la sociedad consideraba que era normal. Lo pongo como ejemplo simplemente como ejemplo de lo que puede ser el acceso a un problema de la violencia es decir, de lo que puede ser la negación de esa violencia a la aceptación y a la conversión de esa violencia en un problema. A la guerra le pasa más o menos lo mismo. Nosotros consideramos que no estamos en guerra somos un país pacífico no hemos participado en la mayor parte de conflictos del siglo eso lo podría decir México y España. exactamente igual España con menos grandeza porque tuvo una guerra bastante cruenta a mitad del siglo pero en principio uno puede decir la mayor parte del tiempo no ha participado en las guerras y sin embargo tenemos la sensación de que en el fondo todos hemos participado en las guerras por omisión o por comisión porque todos nos hemos considerado partidarios de una parte de los que han establecido el conflicto de tal manera que la guerra que es un elemento que queda un poco siempre en la retaguardia de nuestras consideraciones que casi tiene un carácter cinematográfico que casi es virtual puesto que la vemos en las películas y estas cuestiones comienza a ser un elemento un ingrediente fundamental de nuestra cultura en el mismo momento en el que nosotros nos paramos a considerar cómo se han desarrollado las guerras y cómo han llegado a afectar al número de gente que afecta es decir la guerra que es eso de lo que no se habla o que si se habla se habla de una manera frívola es decir cinematográficamente hablando que en realidad los muertos que producen la guerra son muertos automáticos y casi sin ningún tipo de perfil propio una vez que se ven en detalle y una vez que se estudian con un cierto una cierta tranquilidad de espíritu y con una cierta un cierto ánimo de ser capaces de enfrentarse con el problema se revela que están mucho más cercanas a nosotros porque digamos forman parte de nuestra cultura de una manera mucho más próxima nosotros tenemos determinados bienes porque ha habido determinadas guerras tenemos determinados dominios de la naturaleza porque se han desarrollado en el momento bélico con lo cual la guerra que es un acontecimiento que no existe comienza a existir y nos ocurre un poco lo que ocurrió a Buda dentro de la leyenda y es que realmente no se puede evitar la educación en la educación de una persona evitar hablar de la muerte de la enfermedad o de la vejez la cultura actual no puede dejar de hablar de la guerra y cuando salimos de nuestro confortable salón de estar o en aquel caso en la leyenda budista del palacio nos encontramos la muerte la vejez y la enfermedad nosotros en cuanto salimos de nuestro salón de estar en cuanto somos capaces de tomar contacto con la colectividad nos encontramos con el problema de la guerra por una razón muy sencilla porque ninguna sociedad ha renunciado a la guerra no hay sociedades antibelicistas hay individuos antibelicistas pero no sociedades muchas veces se confunde además el antibelicismo con el antimilitarismo y entonces una persona que es completamente belicista es antimilitarista pero se dan ese tipo de paradojas ¿no? hay individuos que son antibelicistas puedo citar el más conocido en este siglo que ha sido Gandhi sin embargo el país que heredó la teoría de Gandhi entró en guerra rápidamente con todos sus vecinos ¿verdad? porque las guerras digamos es una especie de forma de asentamiento yo no quiero en este curso hablar de la guerra no obstante no quiero convertirlo en el objeto único de mi reflexión sino poner la guerra que es lo más irracional lo más oscuro lo que nos produce más miedo lo que tiene para nosotros una dimensión más apocalíptica me gustaría ponerlo en contacto con lo que consideramos que es más racional más previsible más humano el producto del cual estamos más orgullosos que es la ciencia entonces la pregunta es ¿realmente existe alguna relación entre la guerra que es eso de lo que no queremos hablar o de que cuando hablamos queremos trivializar o que cuando lo trivializamos lo queremos virtualizar no en el sentido que ustedes utilizan la palabra virtual sino virtualizar cinematográficamente un muerto ¿verdad? cinematográfico puede dejar de ser muerto porque uno puede hacer el rewind y entonces puede verlo vivo inmediatamente esto es lo que es trivializar y virtualizar la guerra podemos poner como les digo en relación un acontecimiento tan dramático y tan inquietante con esa parte de la cultura tan absolutamente racional progresiva entre todas las comillas que ustedes quieran y digamos sana de nuestro conocimiento ilustrada de nuestro conocimiento como es la ciencia y su pariente la tecnología ¿realmente podemos establecer esa relación o realmente la guerra es ese abismo del que no podemos hablar y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente callarnos evidentemente la pregunta no es que nos vamos a callar yo voy a hablar durante tres días y ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y era una pregunta retórica como dicen una pregunta con respuesta apagada porque ya evidentemente la respuesta es evidentemente si la ciencia y la guerra han tenido una alianza muy 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 secunda y no es una alianza entre la guerra y la ciencia sino entre la sociedad la sociedad ha casado la guerra con la ciencia es decir ha sido el turiferario el sacerdote que ha sido capaz de hacer esta alianza en estas tres sesiones yo voy a tomar una hipótesis de trabajo y es que lo que nosotros nos interesa más fundamentalmente es hablar de la guerra durante el siglo XX porque es digamos el banco de pruebas donde se ve con especial claridad que esa relación entre ciencia y guerra ha sido una relación extraordinariamente fuerte y extraordinariamente dinámica y es digamos ahí donde vamos a analizar las cosas más importantes un texto de Vannevar Bush que estará en la red probablemente a partir de mañana va a ser objeto de nuestra consideración no porque sea el único texto posible sino porque es un texto fundamental para introducirse en el problema la ciencia y la guerra es importante en este siglo porque la guerra y la ciencia y sobre todo la ciencia es un fenómeno social enormemente difundido ya no se puede decir que la ciencia sea la acción de una minoría tiranizando una mayoría la ciencia es digamos una de las partes más genuinas de nuestra cultura de este siglo en todas las sociedades tanto las avanzadas como las menos avanzadas como las retrasadas como las absolutamente retrasadas y sobre todo porque en este siglo ha habido un fenómeno también curioso que es el de la enorme relación y enorme implicación entre la ciencia y la tecnología uno puede pensar que la tecnología y la ciencia han sido un matrimonio muy eficaz y muy bien cimentado desde siempre no es verdad eso es decir la ciencia y la tecnología son formas de conocimiento de orígenes diferentes y después ha habido entre ellas alianzas enormemente fecundas no se puede en absoluto minusvalorar su correlación pero no se puede decir que durante toda la historia de la humanidad la ciencia y la tecnología han surgido de la misma manera sin embargo si se puede mantener que en el siglo XX al menos y también en el siglo XIX ya haré consideraciones de estos de este estilo la ciencia y la tecnología han entrado en un proceso de implicación y en un proceso de alianza enormemente fuerte y digamos la alianza por antonomasia es la de este siglo que ha llegado incluso a muchos autores historiadores de la ciencia y de la tecnología hablar de la tecnociencia como un nuevo tipo de conocimiento que digamos tiene características propias frente a lo que era la antigua ciencia o la antigua tecnología bueno pues dentro de ese entramado de tecnociencia el papel de la guerra ha sido fundamental y su relación con la guerra ha sido fundamental con lo cual queda claro que el objetivo de este curso es llegar al siglo XX llegar al siglo XX y hacer un análisis de la situación durante el siglo XX pero también el objetivo de este curso es ver cómo se ha llegado a este siglo XX después de pasar por etapas que son extraordinariamente importantes de cimentación de poder de la ciencia en la sociedad de credibilidad de la ciencia dentro de la sociedad y de influencia de la ciencia dentro de la sociedad y no quiero que por favor en ninguna de estas consideraciones ustedes consideren que yo estoy demonizando a la ciencia ni muchísimo menos la ciencia es un conocimiento que es todo lo interesante positivo y creativo que se quiera y el único problema que tiene es precisamente su exceso de poder en algunos momentos determinados pero nada más como cualquier otro tipo de poder y sobre todo hablar de la ciencia como poderosa es una manera un poco ingenua de plantearlo más bien habría que decir que hay determinadas sociedades y determinadas sociedades científicas que utilizan su poder de conocimiento para adquirir otro tipo de poder pero bueno eso es algo que ocurre también en los empresarios y ocurre también en las industrias y en las políticas y en los partidos políticos o sea tiene el problema que tiene con todos los demás actores sociales que tienen esas características bien ¿por qué me interesa dar en una perspectiva histórica? fundamentalmente porque las perspectivas históricas ayudan a relativizar el problema a contextualizarlo y a ver lo que es como una opción realmente que determinadas sociedades han optado por determinados modelos de comportamiento científico por determinados modelos de comportamiento social y político y esa opción no quiere decir que un individuo haya dicho vamos a hacer esto sino que también hay decisiones colectivas y también hay digamos momentos fundamentales en los que verdaderamente un grupo de actores se convierte en un elemento capaz digamos dentro de la sociedad de decidir algo y para eso es necesario que volvamos al pasado o hagamos algún tipo de consideraciones acerca de la guerra en el pasado para desarmar una hipótesis que verdaderamente es bastante habitual dentro de lo que se suele leer en este tipo de contextos o por lo menos para negarla no sé si desmontarla pero por lo menos negarla y es la idea de que cuanto más ciencia tenemos cuanto más conocimiento tenemos menos guerra hacemos menos violentos somos en realidad y esto lo desarrollaré fundamentalmente en la lección magistral la cuanto más sabemos más sabemos hacer la guerra y más brutales feroces y terribles son las guerras y esto es una cosa que tenemos que considerar y esto digamos es la gran lección del siglo XX con lo cual no podemos en absoluto actuar con una ingenuidad tal que nos lleve a pensar bueno pues realmente nosotros ahora comparado con lo que eran las guerras medievales somos absolutamente humanitarios y capaces de tener una interpretación mucho más favorable hacia el enemigo y hacia el vencido de lo que es la guerra no en realidad nuestra nuestra época es una guerra es una época brutal donde las guerras han sido especialmente brutales pero no adelantemos acontecimientos a mí me gustaría comenzar la sesión de hoy después de esta introducción haciendo un retroceso hacia el pasado y estableciendo una frontera porque si uno se enfrenta con la historia en su totalidad la historia produce un cierto vértigo y sobre todo ustedes tendrían perfecto derecho a preguntarme ¿y de qué historia está usted hablando? de la historia de Europa de la historia de América volvemos otra vez al problema del etnocentrismo ¿verdad? siempre que se habla de este tipo de cuestiones yo voy a decir vamos a ver yo voy a ser etnocéntrico pero metodológicamente etnocéntrico simplemente para intentar enterarnos y sobre todo porque es de lo que más documentación hay y esto no es un curso de investigación sino que es un curso de digamos apertura del problema y bueno espero que ustedes se sientan interesados por él y siguen leyendo por su cuenta y lo que hay hecho es lo que hay hecho lo que está trabajado es lo que está trabajado uno puede pensar bueno verdaderamente si uno se enfrenta con la historia una historia que se desarrolla en muchos escenarios como puede ser el escenario americano el escenario europeo el africano el asiático uno puede considerar que el origen de esa historia está en el oriente está en los imperios que se asentaron en el oriente hace miles de años como son el imperio chino que después llegaron a Europa parte de sus conocimientos y entonces se convirtieron digamos en conocimiento europeo que después se transmitió a América con lo cual uno puede ver la historia como una especie de desplazamiento de oriente a occidente no del mediterráneo hacia América sino desde incluso la época china hasta Europa como no estamos hablando de la teoría de la gravitación universal que nos llevaría forzosamente a Londres y entonces tendríamos que hablar de Inglaterra si estamos hablando del fenómeno de la guerra en general podemos permitirnos hacer un retroceso muy anterior pero si queremos dividir esa gran historia desde las antigüedades en las cuales hay textos que hablan de la guerra hasta nuestros días si podemos establecer una cierta cesura una cierta cesura una cierta frontera que nos va a dividir la historia en dos partes radicalmente distintas o sea aún antes y aún después de una manera tan artificial y tan arbitraria como cualquier otra pero que nos puede ayudar a entender el problema con eso no quiero decir en absoluto que esa especie de división entre toda la historia de la humanidad sea una división necesaria ni natural lo que quiero decir es que es una división que nos puede interesar para separar esa gran historia en dos partes esa división podría hacerse muy fácilmente desde el punto de vista de la ciencia en el nacimiento de la ciencia si estamos estudiando las relaciones entre ciencia y guerra lo razonable sería absolutamente comprensible es que nosotros dijéramos si estamos estudiando las relaciones entre ciencia y guerra vamos a ver cuándo había ciencia y cuándo no había ciencia y ese momento será un momento fundamental de nacimiento ¿verdad? de una manera de entenderse la guerra que esté influida por la ciencia si hiciéramos esa división tendríamos que situar en el siglo XIV perdón en el siglo XVII es decir en el barroco cuando crea nace la ciencia moderna es decir cuando nacen Descartes Newton todos se fundan la Royal Society la Academia de Ciencias de París y este tipo de cosas esto sería posible hacerlo y sea hecho hay muchos autores que lo han hecho pero yo no lo voy a hacer no lo voy a hacer también por un carácter metodológico como les digo es arbitrario hacer una cosa u otra pues yo esa no la voy a hacer que sería quizás razonable hacerla pero yo no la voy a hacer por una razón muy sencilla porque para mí las relaciones entre ciencia y guerra cambian no cuando nace la ciencia sino cuando la ciencia se convierte en un valor político de la sociedad en ese momento las relaciones entre ciencia y guerra cambian y cuando la ciencia se convierte en un valor político en la sociedad es decir cuando los individuos que hacen ciencia llegan a tomar parte en los acontecimientos políticos como actores políticos en tanto que científicos es en todo el proceso revolucionario francés es decir esa revolución francesa que de alguna manera cambia de una manera bastante sustancial las relaciones que existen entre las personas entre las personas dentro de la sociedad entre las personas políticas etc y fíjense ustedes que si digo revolución francesa ya estoy diciendo Francia-América puesto que toda América está completamente determinada y completamente influida por la revolución francesa no estoy hablando entonces de un fenómeno puramente no céntrico que sería efectivamente hablar de el nacimiento de la ciencia como un momento fundamental desde el ver un antes y un después de relaciones entre ciencia y guerra sino ese momento de tal manera que vamos a dividir nuestra historia en dos partes como les digo antes de la revolución francesa y después de la revolución francesa esas relaciones entre ciencia y guerra antes de la revolución francesa y después de la revolución francesa porque la revolución francesa impone nuevas formas de relacionarse la ciencia con la sociedad y al ser una nueva forma de relacionarse con la sociedad y ser la sociedad quien hace la guerra no olviden ustedes que la guerra no es un asunto de militares de militares son las batallas pero no la guerra la guerra como abstracto es algo que impone una determinada sociedad puede suceder que esa sociedad sea una sociedad militarista y esté dominada por los militares pero puede suceder que no y a pesar de toda la guerra es decir Atenas hacía guerra igual que Esparta aunque era una sociedad que no era militarista teóricamente hablando es decir el papa de Roma hacía guerra aunque no era un general en la época digamos en el siglo XVI XVII tomaba parte en las guerras como estado o el estado español o sea bueno la monarquía hispánica hacía guerras o hacía guerras la monarquía británica o hacía guerras la república de Venecia no eran los generales los que hacían la guerra los generales lo que hacían era dirigir las batallas entonces desde ese punto de vista el hecho de que los actores políticos cambien que dentro de los actores políticos se introduzca el valor científico como un elemento fundamental hace que la relación entre ciencia y guerra cambie por eso las relaciones entre ciencia y guerra son relaciones que se configuran a partir de la revolución francesa con lo cual son relativamente recientes dirán ustedes dos siglos dos siglos que es la vida de muchísimos países hay países que no tienen más de dos siglos digamos políticamente hablando con lo cual se han configurado desde siempre bajo esa perspectiva por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos se han configurado siempre teniendo actores políticos que son científicos por ejemplo Franklin ustedes ven los billetes estos que los billetes enseñan mucho ya saben ustedes en un país los países determinados países ponen como billetes los científicos ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que puede ser la presencia política de los científicos en lo que puede ser el desarrollo de un país pero no solamente Estados Unidos evidentemente todos los países europeos quedaron completamente transformados por la revolución francesa incluso los que no quedaron transformados por la revolución francesa como los británicos y entonces cambiaron digamos en función su relación con la ciencia en función de esos nuevos actores que eran los científicos franceses que en aquel momento eran los más importantes del mundo porque eran digamos París era el centro científico por antonomasia con lo cual vamos a verlo relaciones entre ciencia y guerra desde el punto de vista de la revolución francesa o tomando como referencia como cesura como frontera o como rubicón o como quieren ustedes llamarle esa actuación de la revolución francesa y si alguien tiene inconvenientes pues puede considerarlo como les he dicho una cesura o una frontera absolutamente convencional aunque justificable todo lo convencional que ustedes quieran pero bien desde ese punto de vista la revolución francesa marcó un antes y un después de muchas cosas ya veremos cómo pero ahora vamos a fijarnos en el antes en el antes dentro de este problema que como ustedes verán si hacen alguna reflexión sobre él es bastante oceánico a lo largo de la guerra es complicado ha habido muchas guerras muchas formas de hacer la guerra muchos muchos grandes generales que hacían la guerra no es lo mismo Gengis Khan que Aníbal no es lo mismo el duque de Alba que Nelson no es lo mismo cada uno tiene su forma de hacer la guerra es decir de hacer las batallas de construir las batallas dentro de este planteamiento oceánico sí que se puede hacer algo elemental y es la guerra o se puede decir algo bastante elemental la guerra es un conocimiento perdón es un acontecimiento tan complicado tan inevitable tan a flor de piel dentro de lo que es la historia humana que rápidamente las primeras consideraciones acerca de la guerra trataron de ritualizar es decir convertirla como exactamente igual se hace cuando se estudia etológicamente a los animales y se ve que las pautas de agresión están ritualizadas y cuanto más ritualizadas están menos afectan a vida de los animales y los animales que por ejemplo reconocen que el otro se rinde abandona la lucha los animales que no tienen pautas para indicar al individuo que le está agrediendo que se rinde que quiere dejar de luchar acaba muriendo porque el otro no tiene ninguna capacidad de frenado esto se dice siempre sobre las palomas que son animales angélicos y maravillosos pero son de una agresividad total porque no tienen pautas de rendimiento y acaban siempre con su oponente si dos palomas que se llevan mal por decirlo así antropomórficamente los meten ustedes en un lugar las palomas comienzan a pelearse acaba una muriendo porque no hay digamos pauta de de rendición bueno pues esto verdad se puede ver que lo aprendieron pronto los seres humanos la ritualización de la guerra es fundamental la ritualización de la guerra el convertir la guerra en un juego el convertir la agresividad y la violencia que puede ser la dinámica entre dos ejércitos en un proceso absolutamente estereotipado donde se realicen incluso bailes danzas manifestaciones de poder grandes plumas grandes coloridos etc en realidad lo que indica es que uno quiere que el otro se rinda el otro verdaderamente produzca se produzca esa especie de cesión de la agresividad bien desde ese punto de vista o sea desde el punto de vista de la ritualización se trabajó mucho verdad y hay antropólogos que han hecho estudios interesantísimos sobre estas cuestiones en un libro sobre la violencia que ha publicado don José San Martín que es profesor de la Universidad de Valencia experto en temas de violencia pues cuenta que hay sociedades muy pequeñitas donde la violencia o sea tribus muy pequeñitas donde la violencia se ritualiza tanto que acaban siendo amigos los enemigos a base de convertirlo todo en una fiesta pero lo mismo que da esperanza estudiar antropológicamente a determinadas tribus hace perder la esperanza al saber que cuando esas tribus están no aisladas sino en contacto con demasiadas tribus y crecen mucho esas pautas ya no funcionan para acabar con la violencia por pera ritualización y entonces acaba uno a tortas acaba uno matando al enemigo incluso algunas veces acaba uno comiéndose al enemigo y acaba uno pues convirtiendo el ritual ya no en la no es el ritual de la lucha sino es el ritual de eso de la comida del enemigo o de la de la asunción no solamente de los bienes sino de las virtudes en fin estas cosas que ustedes seguro que han leído mucho más que yo porque a mí estos temas me interesan solo desde el punto de vista colateral de las relaciones entre ciencia y guerra sin embargo existen textos y esto es lo interesante para mí es decir porque que uno pueda descubrir en determinadas tribus determinados comportamientos puede tener un gran valor antropológico pero me interesa mucho más y me interesa mucho más aquellos libros que hablan de la guerra y que intentan convertir la guerra en algo ritual hay un libro que se llama el arte de la guerra está escrito por un general antiguo muy antiguo del siglo IV antes de nuestra era que se llama Sun Tzu y que intenta en el arte de la guerra ritualizar la guerra es el primer libro del que yo tengo referencia verdaderamente de que es una codificación del arte de la guerra este intento de convertir la guerra en un juego de convertir la guerra en un rito no tiene mucho valor real es decir yo les voy a dar a leer a ustedes algunos textos está muy de moda ahora porque ahora muchísimos ejecutivos lo toman como libro de consulta porque es la guerra comercial que es una guerra ritual si uno no llega a matar al enemigo de la empresa de al lado y entonces es una ritualidad quedarse con el mercado quedarse con el cliente pero digamos hay una especie de fair play dentro de eso o por lo menos debe haber una especie de fair play de tal manera que el libro de Sun Tzu se ha convertido en libro de cabecera de muchos de muchos economistas o de muchos comerciales que están digamos dispuestos además de hacer gimnasia por la mañana para sentirse pletóricos pues también a leer cosas que les estimulen el Sun Tzu el libro de Sun Tzu tiene una característica elemental es un libro poco agresivo es decir intenta radicalmente desagresivizar la guerra desviolentizar la guerra considera la mejor batalla el general hay un dicho en el Sun Tzu muy interesante el mejor general es aquel que gana una batalla sin un solo muerto es decir sin enfrentarse con el enemigo es decir el individuo que a base de manifestar su poder consigue que el enemigo reconozca que es superior a él y entonces ¿para qué? para luchar mejor hacer un pacto es un libro muy interesante que se ha estudiado mucho se está estudiando mucho actualmente sobre todo porque indica que en toda la relación entre guerra y conocimiento no solamente hay una relación entre ciencia y guerra sino que la ciencia la guerra se puede convertir en una ciencia por sí misma desde ese punto de vista no solamente desde el punto de vista táctico sino desde el punto de vista estratégico es decir de convencer es aquella acción que lleva a convencer al otro que no se necesita luchar porque previamente se sabe quién va a ganar convertir esto como una especie de jugador de ajedrez que el buen jugador de ajedrez se retira en el momento en que se da cuenta que va a perder no tiene sentido alargar la batalla ¿no? claro está esto nos interesa mucho desde el punto de vista de lo que puede ser la estilización de la guerra pero se lleva a cabo pocas veces pero es muy interesante observar que durante centurias y digamos milenios ha habido un gran esfuerzo por intentar convencer a los que deciden la guerra que no vale luchar si se va a perder es decir el efecto Numancia esto que los españoles estamos alguna vez tan orgullosos vinieron y nos hicieron cisco pero morimos heroicamente es una actitud terrible porque es una actitud que no tiene ningún fundamento racional habitualmente se justifica diciendo eso de bueno pues es que si nos rendimos nos hacen esclavos o matan a las mujeres y a los niños y estas cosas pero independientemente de eso la idea del sacrificio de la inmolación es un sacrificio es una idea que ha sido o ha intentado ser siempre combatida por estos tratadistas de la guerra de los cuales Sun Tzu es el digamos mejor representante y esa esa tendencia ha durado durante siglos la tendencia Sun Tzu podríamos llamarle a convertir la guerra realmente en algo ritual en algo que tiene digamos un carácter de ciencia y también un carácter de fuego ¿qué ocurre? que eso se puede tener en cuenta cuando no se pierde gran cantidad de cosas cuando no se pierde territorio cuando no se aquimiquilan enemigo cuando la guerra no es total ha habido guerras totales antes que en nuestro siglo crean ustedes que nosotros hemos inventado ni siquiera la guerra total ha habido guerras de conquista totales donde el enemigo pasaba a ser otra cosa incluso se puede decir la conquista americana fue en cierta medida eso una llegada y ahí no había podían tener digamos abogados defensores los que estaban allí pero eran abogados defensores ellos ya habían perdido sus derechos todo lo que puede ser por ejemplo las invasiones europeas que se dieron en Europa en el siglo octavo noveno también tuvieron un cierto carácter de este estilo la intervención de Gengis Khan que parece que fue excesivamente agresiva hay muchos acontecimientos muchas batallas y he citado las más conocidas hay otras muchas más efectivamente la guerra era algo terrible pero al lado de ese algo terrible existían esa especie tendencias a la consideración a la consideración más ritual más de juego a convertirla en unos juegos y muchos clásicos han hablado de estos temas han hablado hasta Maquiavelo tiene un arte un texto sobre la teoría de la guerra pero hay muchísimo yo cito en alguna de las cosas que he escrito pues aparte de Maquiavelo a Mishamoto Mushashi que es un autor japonés que es un poco posterior a Sun Tzu pero sin embargo nosotros conocemos a Sun Tzu a través de un texto de un chino que se llamaba Shumashian quien en su Shishi que es uno de los textos por el que conocemos gran parte de la historia china de los últimos centurias habla de la guerra y les voy a leer un texto simplemente por curiosidad no quiero aburrirles mucho pero el texto es muy jugoso al lado de un individuo en el que como Sun Tzu que verdaderamente intenta ritualizar la guerra convertirla en una especie de juego en el Shumashian el Shishi dice lo siguiente las armas militares son el medio usado por el sabio para castigar la violencia y la crueldad para pacificar los tiempos turbulentos para eliminar las dificultades y los peligros y para socorrer a los que están en peligro todo animal con sangre en sus venas y cuernos en su cabeza luchará cuando se le ataca cuanto más el hombre que soporta en su pecho las facultades del amor y del odio de la alegría y de la furia cuando está contento surge en él un sentimiento de benevolencia cuando está enfadado su aguijón envenenado entra en juego esta es la ley natural que gobierna su ser ¿qué se puede decir entonces de los estudiosos de nuestro tiempo ciego ante todos estos problemas indiferentes ante estos valores quienes solo ladran fórmulas robadas sobre la virtud entre comillas y la civilización entre comillas condenando el uso de las armas militares ellos desean llevar sin duda a nuestro país a la impotencia y al deshonor y a la pérdida de la herencia a la que tiene derecho y al debilitamiento ese texto no tiene desperdicio no tiene desperdicio porque a pesar de ser tan antiguo habla ya de los pacifistas es decir habla de individuos que en aquella sociedad se oponían al uso de la guerra fíjense este texto es interesante porque es la justificación de la guerra la justificación digamos teórica de la guerra el uso de las armas es decir de tecnología para el uso de la guerra y la pregunta acerca de qué pueden decir en su defensa aquellos individuos que renuncian o que quieren renunciar al uso de la violencia para defenderse esto es un texto que ya les digo queda abierta en forma de discusión lo cual indica lo difícil que ha sido para siempre y desde siempre la existencia de pacifistas dentro de una sociedad y que no basta ser pacifista sino que hay que dar respuestas a las preguntas que les hacen los que no son pacifistas en términos de ¿a qué quiere usted renunciar si es pacifista? ¿en términos de qué establece usted su renuncia? porque lo que es evidente es que pacifismo sin renuncia es una cosa que ya en la época de Shinji no se veía como posible uno puede ser pacifista uno puede estar dispuesto a cualquier cosa por no luchar está dispuesto a ser esclavo por no luchar está dispuesto a ser utilizado por el enemigo por no luchar pero entonces tiene que saber a qué está dispuesto a renunciar salvo que se produzca lo que se produce en el siglo XVIII que eso ya lo veremos que es una idea de que si todos nos ponemos de acuerdo si verdaderamente hay un movimiento de solidaridad si verdaderamente hay un análisis y una manera distinta de concebir las relaciones humanas entonces desaparecerá la guerra que es el único momento en el que digamos se transforma esta visión del Shinji de la guerra en la que verdaderamente la guerra parece inevitable o sea la pregunta sería ¿qué tenemos que hacer para que no sea inevitable? o para que sea evitable bien pues en esta época como les digo se distinguen estas dos tendencias que son enormemente contemporáneas por una parte que es convirtamos la guerra en un juego y por otra parte no se puede convertir la guerra en un juego porque la guerra es el efecto de nuestra necesidad de supervivencia es el resultado de nuestra necesidad de supervivencia y no se puede en absoluto jugar con nuestra supervivencia nuestras supervivencias están por encima de estas cuestiones entonces digamos en medio de esta de esta especie de ruptura epistemológica entre lo que puede ser el convertir la guerra en un ritual y por otra parte ver la guerra como un elemento de supervivencia y la palabra supervivencia puede llevar a las acciones más radicales dentro de un colectivo humano es decir la supervivencia puede llevar a la guerra anticipada es decir el otro que cree se cree que es más superior a uno si le ataca cuando es todavía inferior puede verdaderamente estar fuera de digamos de órbita bélica y entonces la guerra previa la guerra anticipada etcétera es algo que se tiene derecho a ello en medio de todo esto la pregunta es ¿qué acción tuvo en todo este periodo primitivo clásico como quieran ustedes llamarlo que va desde estos textos de Sun Tzu o de Shoshimashin hasta la revolución francesa la ciencia y la tecnología evidentemente uno no puede confundir las relaciones entre ciencia y guerra con las relaciones entre tecnología y guerra es decir entre desarrollo de tecnología bélica y guerra es un hecho que la tecnología introduce digamos variaciones en la guerra introduce introduce tantas variaciones en la guerra que uno puede contar la historia de la guerra en todo ese primer periodo en función de innovaciones determinadas que tuvieron carácter bélico por ejemplo es muy interesante observar las guerras que existieron entre los romanos y los cartagineses guerras que ustedes habrán oído hablar como guerras púnicas guerras púnicas son las guerras más cinematográficas que hay yo creo porque eran poca gente entonces pues rodar a poca gente es más fácil que rodar grandes ejércitos estas guerras púnicas son guerras bueno muy interesantes desde el punto de vista histórico de historia normal pero es muy interesante también desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de la historia de la tecnología porque son guerras que tienen un cierto carácter de el valor de la innovación de destacar el valor de la innovación por ejemplo los romanos estaban absolutamente intrigados de por qué los fenicios eran capaces de ganar siempre las batallas navales las batallas navales se hacían entre barcos como ustedes pueden imaginar no es necesario ser muy muy informado de esto barcos los barcos atacaban a los otros barcos por un procedimiento bastante elemental que es el procedimiento del empujón es decir el que empuja más gana y si uno empuja mucho y rompe parte del otro barco pues gana más porque el otro se hunde el empujón se logra a base de conseguir una distribución de remeros que produzcan la mayor velocidad posible no era necesario saber mucha física elemental para saber que a más velocidad más empujón si el diseño de la proa del barco era suficientemente afilado podía producir mucho daño en el contrario pero claro no era suficiente que fuera la proa muy afilada era necesario que los remeros estuvieran distribuidos de forma que la aceleración puntual o sea lo que podía ser el reprise del barco fuera muy grande en un pequeño momento esto era algo que estaba digamos determinado por la distribución de los remeros durante años los romanos durante décadas intentaron encontrar la distribución de los remeros que tenían los cartagineses y no lo consiguieron hasta que encontraron un barco quemado cartaginés al pairo en alta mar estudiaron y lo imitaron y entonces lo mejoraron incluso de tal manera que pudieron en la siguiente batalla o en las siguientes batallas oponer una determinada resistencia a los barcos cartagineses que estaban muy bien construidos y a partir de entonces digamos poco a poco fue decayendo la potencia naval púnica a mí no me interesa el resultado de las batallas me interesa el hecho de que esa tecnología sea una tecnología determinante para buscar el equilibrio o restaurar el equilibrio o acabar con una determinada preponderancia todo el mundo sabe la importancia que tuvieron las armas de hierro en los ixos todos saben la importancia que tuvo el tipo de desarrollo tecnológico tecnología bélica de los romanos ¿verdad? con lo que puede ser la construcción de legiones y el tipo de armamento que tenían y el tipo de protección que lograban haciendo la tortuga en fin incluso recientemente hay películas que nos hablan de esta cuestión ¿verdad? por ejemplo la película esta que habla de gladiadores la primera batalla que aparece en el film es muy interesante desde el punto de vista de la historia de la guerra porque muestra o intenta mostrar no con mucha fidelidad histórica ¿verdad? pero con algún acercamiento a la fidelidad histórica lo que pueden ser los movimientos romanos es más históricamente cierto lo que describen de los romanos que lo que describen de la otra parte ¿no? a mí me ha interesado mucho esa parte porque es un primer intento de manifestar lo que eran las legiones romanas en su acción bélica es decir que la tecnología estaba presente evidentemente y un pueblo con tecnología inferior era batido por uno de tecnología mayor no siempre ocurría eso pero ocurría la importancia de la caballería la importancia de los arqueros la importancia de todo llevó incluso y esto es lo que verdaderamente es curioso a asustar a asustar a los propios no militares pero sí políticos y precisamente en esa especie de dinámica entre juego la guerra como un juego o la guerra como la supervivencia en esa especie de dinámica que he planteado al principio se llegó a ver que guerras concebidas como un juego podían ser guerras enormemente cruentas si se introducían armas que rompían la armonía del juego esto no ha ocurrido siempre por supuesto y lo digo simplemente por lo extraño que suponía pero por ejemplo en la edad media muchas de las batallas que había entre caballeros eran unas batallas digamos ritualizadas muy ritualizadas la edad media desde luego fue una época de mucha dimensión y cuando se habla de la guerra a los 100 años no quiere decir que 100 años estuvieran combatiendo todos los días la gente sino que estaban en un estado de guerra es decir los reinos y había batallas o no durante décadas pero me refiero a las típicas batallas entre caballeros de la edad media que iban como saben ustedes perfectamente llenos de corazas por todas partes los caballeros combatían contra caballeros porque digamos era tenía un cierto grado de ritualización la batalla de tal manera que los criados no combatían teóricamente después morían muchos pero no combatían de tal manera que muchas veces muchas de las luchas se hacían entre caballeros y los siervos los palafreneros morían por acción de las flechas de un tipo de arco que se desarrolló en la edad media que era bastante grande con lo cual lograba que las flechas fueran bastante más lejos que los 10 o 15 metros que alcanzaban la flecha hasta que en un momento determinado se desarrolló un arma mortífera tan peligrosa que llevó al papado a excomulgar a quien lo utilizara que es la ballesta la ballesta era un arma de tiro horizontal que atravesaba la armadura algo que no le producía que no pasaba con las flechas en general aunque las flechas podían atravesar una armadura si eran a poca distancia pero en realidad no lo solían hacer la ballesta era un un arma enormemente peligrosa porque se podía trasladar con mucha facilidad porque se apoyaba con mucha facilidad con lo cual se podía dirigir el tiro mejor y porque atravesaba la armadura de un caballero y un caballero se podía encontrar que había muerto sin luchar contra un caballero lo cual era verdaderamente terrible dentro de lo que podía ser esta especie de mecanismo de ritualización para mí el efecto ballesta yo lo he llamado así en el libro que estoy escribiendo sobre relaciones entre ciencia y guerra es el efecto de despertar una sociedad ante una tecnología que era imprevista y que cambia no digamos el destino de la guerra sino el ritual de la guerra cambia la guerra de ser un acto meramente ritual a ser un acto enormemente complicado desde el punto de vista de lo que es las relaciones entre unos y otros la guerra es verdaderamente curiosa durante este periodo porque evidentemente la norma papal no impidió en absoluto que se desarrollara la ballesta que después se desarrollaron las armas de fuego que después se desarrollaron más armas de fuego que después se desarrollaron muchas más armas de fuego y que al final del siglo XV ya las armas de fuego eran verdaderamente un peligro las armas de fuego eran al principio como los honderos es decir tiraban balas de piedra y bueno la probabilidad de que a uno le diera el arma con la que le apuntaban era muy baja lo más probable es que le dieran a un soldado le diera un individuo que no le estaba apuntando porque estaba apuntando a otro y esta especie de idea de que las armas de fuego son armas de precisión es un arma el arma de fuego no es arma de precisión hasta prácticamente el siglo XIX entonces digamos a pesar de que la tecnología es muy importante en los desarrollos de la edad media y del renacimiento y del desarrollo posterior el renacimiento realmente en todo este periodo uno puede decir que las armas y la tecnología influye relativamente pero no fundamentalmente para dirimir batallas es más importante la organización la logística la capacidad de tener un ejército bien pertrechado más que acciones fundamentales y puntuales de la tecnología incluso les podría decir una cosa bastante elemental los militares profesionales desconfiaban extraordinariamente de las innovaciones tecnológicas y esa desconfianza va a aparecer especialmente en el siglo XIX con los aspectos que les voy a contar luego y los militares consideraban que la guerra tenía ese carácter ritual más que el carácter digamos tecnológico de sorprender al enemigo con una determinada tecnología y muchas veces se negaban a utilizarla sencillamente ¿sí? para que se hagan ustedes en cuenta lo que desconfiaban los militares de las armas en las normas de los ranches de Texas había un indicativo en el que el individuo que disparaba el mosquetón no podía dispararlo hasta que viera el blanco de los ojos del enemigo con lo cual ustedes imaginan 5 metros ¿no? porque a más de 5 metros el disparo era absolutamente fortuito o sea desde ese punto de vista digamos la tecnología aunque hacía o actuaba en contra del carácter ritual de la guerra incidía poco realmente no tenía esa característica digamos de de acción determinante es evidente que cuando una comunidad era absolutamente incapaz de defenderse ante unas determinadas armas la tecnología tenía una superioridad pero en principio era simplemente un elemento más había una cierta adecuación tecnológica poco a poco la evolución tecnológica era muy lenta por ejemplo la introducción de las armas de fuego y de la artillería pues era fue una introducción bastante lenta a lo largo de la edad media es decir ya en el siglo XIV había se utilizaban cañones pero los cañones no se utilizaron de una manera eficaz prácticamente hasta el siglo XVII o sea que realmente pocas además eran elementos fundamentalmente defensivos y persuasivos o sea que a pesar de que la tecnología influyó sobre la guerra realmente no es un tema que nos llevaría a plantear la pregunta tal y como yo se la he planteado que es qué relaciones hay entre ciencia y guerra porque digamos no es suficientemente determinante la evolución de la guerra en función de la evolución de la tecnología desde el punto de vista del político que hace la guerra que es lo que a mí me interesa o lo que verdaderamente creo que es el problema fundamental desde ese punto de vista es mucho mejor acudir a una situación ya cuando digamos la guerra y la tecnología y la ciencia convergen que es en ese periodo que va a dar como resultado la revolución francesa el siglo XVIII que es digamos un siglo extraordinariamente interesante tanto desde el punto de vista de la política como el punto de vista de la ideología que va a sustentar la ciencia y como el punto de vista de lo que va a ser las transformaciones que va a tener lugar en la guerra el siglo XVIII es un siglo donde la guerra comenzó a considerarse algo en serio es decir donde los ejércitos comenzaron a tener decenas de miles de personas donde las batallas eran sistemáticas y donde digamos el espíritu ilustrado no paró excesivamente ese desarrollo de la guerra y esto es importante no hay muchos escritos pacifistas en el siglo XVIII sin embargo hay muchos escritos a favor de la ciencia con lo cual digamos es el siglo XVIII el siglo donde se va a fraguar ese acontecimiento cuya eclosión es la revolución francesa pero vamos a verlo desde la revolución francesa o sea desde el punto de vista de la revolución francesa como ese Rubicón al que yo me refería pero vamos a verlo después de un receso de cinco minutos a que vamos a dedicar fundamentalmente a ponernos de pie y a que vamos a dedicar